Porque un fallecido viene dejando los incendios forestales que golpean a los distritos de Saia, San Jerónimo y Oropesa. Esto en el Cusco. Se trata de Víctor Cruz Moyohuanca, gerente de desarrollo social del distrito de San Jerónimo, quien ha perdido lamentablemente la vida tras caer de un barranco durante los trabajos para sofocar las llamas. El accidente ocurrió este lunes en horas de la mañana. Los equipos de rescate llegaron a la zona del accidente donde pudieron recoger su cadáver para trasladarlo a la morgue para las diligencias de ley. Desde aquí nuestras condolencias, por supuesto, a su familia.